y 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 No, 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 no. No, estoy en el pendejo, vete para allá hombre ¿Te corre? ¿Aquí corre? No, vete a la verga para allá No, no, vete a la p****** ¿Se le ha cocinado con la perga allí? Verdad, no lo van a traer allá, verdad a mi me espera la verdad que va a ir con mi usted porque me siguen a mi eh, que venga a andar allá jajajaja esta banda de esto es al mar es por la mano, es por la mano es por la mano, es por la mano corre, 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 no te voy a tomar, corre bueno, velo, velo, velo no te voy a tomar 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 Vision, no me da la vela velo no te voy a comer te ríe Es que Jolgui nos acabará para el Bluetooth, lo van a subir a la computadora. ¿Dónde está la verga? Mira, mira. ¿Dónde está la verga? Mira. ¿Qué? Es que estaba tomando videos, pues comiendo. ¿Aquí? Bajo aquí. Tomalo, pues. Toma, toma, Diego. Sigue tomando. Párate, párate, párate. Ahí, ahí quedó, la pente, ¿o? como a la ría, maté un caballo al Guaraqui, por causar su embriaguez. Un lunes por la mañana, tres veces te canta un gallo,